Muy bien, buenos días a todos y a todas. Terminamos una reunión con el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Una reunión que se extendió por espacio de más de una hora y que fue una reunión donde él pudo plantearme sus preocupaciones, sus inquietudes, sus miradas sobre el presente y también pudo escuchar la mirada que yo tengo y las razones por las cuales he tomado las medidas que tomamos. Le expliqué algo que francamente siento y que también siente Axel, no tengo ninguna duda, que es que todos quisiéramos que se vuelva la presencialidad educativa lo antes posible. También le expliqué que todos los datos científicos con los que contamos dan cuenta de que el problema no ocurre efectivamente en los colegios. Lo que sí ocurre es que detrás de la presencialidad de los alumnos en los colegios, se genera todo un movimiento social que incrementa mucho la circulación ciudadana. Y que es precisamente con ese mayor número de gente que circula, que algunos dicen que representa el 25, otros el 30, otros más del 30% de la gente que circula, el riesgo de contagio crece. Y la verdad lo que nosotros venimos viendo es que desde el día en que las clases han vuelto, la curva de contagio ascendió precipitadamente. Y también lo que estamos viendo, y se lo marqué al jefe de gobierno, es que en el área concreta de la Ciudad de Buenos Aires, el mayor incremento de casos se da entre personas de entre 9 y 19 años. La curva allí es exponencial al crecimiento. Le he señalado también con preocupación que hemos superado en la ciudad largamente el pico más alto que reconocimos en la primera ola. Y también le he manifestado mi preocupación porque en la última semana han vuelto a incrementarse el número de bajas de fallecimientos producto del COVID. Le expliqué que a la luz de lo que me dicen los infectólogos y la comunidad científica, es evidente que solo reduciendo la circulación y el contacto humano podemos contener el número de contagios. Que también es evidente que tenemos un nivel de saturación de camas en la Ciudad de Buenos Aires realmente preocupante. Que esa saturación de camas no obedece exclusivamente al número de infectados por COVID, sino que obedece a qué? Las clínicas, básicamente, al ver que durante mucho tiempo la atención COVID se redujo, aprovecharon el momento para atender otras patologías. Y fue en esa confianza de que el COVID estaba contenido que atendieron esas patologías que hoy ocupan un número muy importante de camas en la Ciudad de Buenos Aires. Le expliqué al jefe de gobierno que el plan nuestro es reducir durante 15 días drásticamente la circulación. Porque reduciendo drásticamente la circulación vamos a reducir drásticamente los contagios. y de ese modo vamos a dar tiempo al sistema sanitario de la ciudad a ir liberando camas de estas otras patologías y poder ponerlas para la atención exclusiva de enfermos de COVID. El jefe de gobierno me expresó que él tiene una gran preocupación con la presencialidad en las clases. Bueno, yo le expresé que es la misma preocupación que tengo yo y es la misma preocupación que tiene Axel. Ninguno de nosotros quisiera frenar la presencialidad. Pero no podemos no hacerlo en las condiciones en las que estamos. No podemos. He estudiado en la última semana cómo es el movimiento que genera en cada sociedad la puesta en marcha de la educación presencial. Y es francamente alarmante. Porque no es que se mueven alumnos. Se mueven alumnos, se mueven docentes, se mueven no docentes. Se mueven transportistas, se mueven padres, se mueven madres. Un número muy importante de gente que vuelvo a repetir representan casi un tercio de la circulación presente. Yo entiendo el deseo y la preocupación del jefe de gobierno. Pero yo tengo una responsabilidad y la voy a hacer cumplir. Esto no es un acto de altanería, no es un acto de prepotencia. Tuvimos una buena charla con el jefe de gobierno, quiero aclararles. Una charla de mucho respeto, donde nos pudimos escuchar con mucho respeto y con vocación de encontrar salidas. Pero tengo la obligación de cuidar la situación de Lamba. Porque Lamba es hoy el foco infeccioso más claro que tiene la Argentina. y que el comienzo de las clases coinciden con el aumento de casos en la región. Por eso la medida que tomamos. También está claro, lo hemos dicho muchas veces, que es el relajamiento social lo que favorece los contagios. Y por eso las restricciones que hemos puesto a la gastronomía. La gastronomía, como pasó el año pasado, va a ser auxiliada del mismo modo que fue el año pasado. Pero vamos a ser estrictos. Porque no estamos con tiempo para dudar. Escuchaba un discurso de la canciller Merkel que casi suscribiría al pie de la letra. El virus no nos deja dudar. El virus no nos da tiempo cuando dudamos. Con el virus no negociamos. Y con el virus debemos ser inflexibles. Por eso tomé la decisión que tomé del modo que la tomé. Teniendo inclusive dentro del gabinete ministros que me decían pero por ahí podemos esperar más. No, no podemos esperar más. Tenemos alrededor de 25.000 casos diarios. Hagan ustedes memoria lo que fue enero. Cuando los casos eran 7.000 por día y lo que todos sentimos como riesgo. y ahora resulta que tenemos cuatro veces esa cantidad y no sentimos el riesgo. Estamos en una situación muy difícil y tenemos que resolverla juntos. Juntos. Yo le invité al jefe de gobierno a seguir trabajando juntos. Más allá de las diferencias. Yo sé que él no está de acuerdo en la decisión que he tomado en materia de la escolaridad. Le he dicho también que haré todos los esfuerzos y si esto que estamos proponiendo funciona para que en 15 días la presencialidad pueda volver con más garantías y con más cuidados. y lo invité a que trabajemos juntos en ese sentido. Yo aspiro a que podamos hacerlo y mi vocación por hacerlo es absoluta. A mí me pueden atribuir cualquier cosa menos vocación de dialogar y de encontrar acuerdos. pero lo que sí les pido es que no me pidan que me haga el distraído frente al problema que estamos viviendo. Porque yo tengo una responsabilidad como presidente tengo una responsabilidad de la responsabilidad de que conduce a una sociedad y no voy a dejar que la indisciplina o que el descuido arrastre al conjunto social a una pandemia que a todos nos duele. Tengo muchos cuadros que le mostré al jefe de gobierno sobre el porqué de las medidas que tomamos. La que más utilicé y la que más en la que más le pedí que repare es en esa curva que muestra el modo exponencial en que crecieron los casos de chicos de entre 9 y 19 años. Porque eso da una pauta de lo que está pasando. Vamos a seguir adelante con el decreto que hemos puesto en marcha. Hemos hablado de coordinar el trabajo conjunto de las fuerzas federales con las fuerzas policiales del gobierno de la ciudad. Vamos a hacer un seguimiento conjunto de cómo las camas se van liberando y se va aflojando la tensión sanitaria que hoy tiene el sistema hospitalario en la ciudad. y del mismo modo que lo hago con Axel vamos a recuperar el diálogo para estar muy encima en el día a día de lo que nos está pasando. ¿De acuerdo? Mucha tranquilidad, mucha certeza de que estamos haciendo lo que corresponde, absoluta convicción de que no son medidas ni antojadizas ni improvisadas y que tienen que ver con el rigor de las estadísticas, de mostrar los cuadros de lo que está pasando. Simplemente, simplemente. Todos queremos recuperar los tiempos en que no nos teníamos que tapar la cara, la mitad de nuestra cara. Pero lamentablemente no es este el tiempo para poder hacerlo. ¿De acuerdo? Bueno, dicho esto, les doy las gracias por su tiempo. ¿Quieren ustedes hacer alguna pregunta? Gracias.